¿Cómo te sientes? ¿El primer día de la escuela nueva? ¿Estás nerviosa? Me siento exhalada, esperanza y no disfruto de las cosas que antes me encantaba ¿De dónde estás obteniendo esto? El comercial Zolash Telemar, Tribuna y Cinépolis VIP te llevan este martes 5 de septiembre a las 8 de la noche a la premiere de la película Mi Nueva Yo Solo tienes que estar pendiente de nuestra programación en vivo conocer la dinámica y ya ganaste un pase doble para ver antes que nadie esta espectacular película Telemar, reflejando tus emociones Tribuna, El Diario Independiente y Cinépolis VIP te invitan